Y otra vez vuelvo a decirte que te quiero He tratado de olvidarte y no es como yo Como yo te digo a Dios que eres mi vida Si tu amor estás en mí, hoy mi alma está perdida Que te quieres usar, mi manchoneta es el mar Y mis palabras es el mar, que el sol se abra Y otra vez me necesitas, mi amor es un delito Como yo te voy a decirte que te quiero Y ahora no sé qué hacer sin ti Te juro que no sé cómo vivir así Y es que ya no sé qué hacer sin ti Y es que tú eres todo para mí Y ahora no sé qué hacer sin ti Y ahora no sé qué hacer sin ti Y ahora no sé qué hacer sin ti Yo quiero decir, por favor no perdí, casi de algo infinito Y ahora no sé qué hacer sin ti, le juro que no sé cómo vivir así Y es que ya no sé qué hacer sin ti, y es que fue todo para mí Bueno gente, muchas gracias, muchas gracias Lo que vamos a hacer es lo siguiente